Saludos, esto es un gringo en mi cocina y vamonos con los ingredientes de este delicioso tiramisù. Hoy vamos a hacer este delicioso, pero muy fácil, postre italiano. Y lo que necesitamos son 6 huevos. Yo voy a estar utilizando 2 cremas mascapone y café, pero el café instantáneo es a tu gusto, cualquier marca es buena. Agua, 60 gramos de azúcar regular, Hershey's Cocoa. También tengo este ingrediente, Wild Turkey Bourbon, es whisky, que le da un sabor muy rico, esto es al gusto. Y claro, los Lady Fingers, que son como deditos de mujer. Aquí te lo dejo, haz screenshot. Continuamos, vamonos al paso a paso. Para empezar, debo explicarte que con los 6 huevos los voy a dividir, separar las yemas de las claras. Aquí tengo 60 gramos de azúcar y la voy a dividir 30 y 30. También quiero decirte que tengo aquí agua y café. Y la agua tiene que estar caliente para que uses café instantáneo o tú puedes cocer tu propio café, eso ya es opcional. Yo voy a estar utilizando 2 tazas de agua y 3 cucharas de las regulares de café. Te muestro, de estas, vamos a utilizar 3, no es de la grande, es de la chica. Continuamos. Te muestro, aquí yo ya mezclé las 2 tazas de agua y le puse 3 cucharadas de café y lo mezclé. Y es al gusto, así que ve probando, pero para mí esta cantidad estuvo bien. Aquí separamos las claras de las yemas y así es como queda, son 6 huevos y se separan. Aquí ya dividí el azúcar, 30 gramos y 30 gramos. Comenzamos con el paso a paso. Bueno, ahora vamos a integrar el azúcar con las llamas, así voy a empezar mezclando. Con la mixer. Todo, todo hasta que esté a punto de turrón. Y esto es súper fácil. Y delicioso. Toma unos cuantos minutos, pero sigamos mezclando. El azúcar con las claras. Ojalá puedas ver cómo va quedando la consistencia. Tiene que quedar nos a punto de turrón. ¿Ves? Así es como te digo. Duro como si estuviéramos haciendo para, tipo para chiles, para capeado. Bueno, aquí ya tenemos las claras con el azúcar a punto de turrón. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con las yemas y el azúcar. Vamos a vertir y a mezclar con el mixer. Y así es como esto tiene que quedar como que un poquito amarillo pálido. Y seguimos con el siguiente proceso. Bueno, ahora es tiempo de integrar el mascapone en las yemas de huevo. Algunas personas usan filadelfia cream cheese, queso crema como le llamen, pero yo siento que sabe más rico con el mascapone. Yo ya lo he intentado con el cream cheese y en lo personal a mí me gustó más el mascapone. Así que te lo recomiendo. Yo estoy utilizando dos contenidos. Cada uno es de 8 onzas, entonces estoy utilizando 16 onzas. Es preferible que lo tengas para mezclarlo con esto a temperatura ambiente. Y quiero que sepas que ahora lo vamos a mezclar hasta que se integre bien la yema con esto. Se siente un poquito duro, pero no importa. Vamos a trabajar, a trabajar hasta que esté bien invertido con el otro. Vale la pena hacer este postre, queda riquísimo. Que se mezclen muy bien los ingredientes. Bueno, y así quedó mezclado. Mira la consistencia del mascapone con las yemas de huevo y el azúcar. Se lleva un poquitito de tiempo, pero no muchos minutos. Así que está fácil y vale la pena. Ahora vamos a continuar con ponerlas claras aquí y lo vamos a mezclar en forma envolvente. Así, suavecito. Y ahora vamos a hacer esto e integrar en forma envolvente. Así, hasta que se mezcle todo muy bien. Mezcle más o menos como por 5 minutos y esta es la consistencia que tiene que quedarnos. Cremosa. Esto es delicioso. Vamos con el siguiente paso. Pero nuestra crema ya está lista. Ahora debo explicarte que esto es al gusto, pero... Yo puse en 2 tazas, 3 cucharadas de Nescafé. Tú puedes usar lo que tú quieras. Aquí yo estoy usando Bourbon Whisky porque es el que más me gusta. Y también te recomiendo el Wild Turkey. A mí me gustó mucho, pero eso ya es opcional. Tan opcional como la cantidad que tú mezcles aquí. Ya depende de ti. También debo aclararte que esto también queda rico con el Kalua o con el Rom. Tú decides lo que le mezclas. Y también si no lo quieres con alcohol, puedes dejarlo nada más así y no necesitas esto. Entonces yo aquí voy a poner 3 cucharadas de estas chicas. Aquí en el café y lo voy a mezclar. Pero tú puedes irlo probando para que lo hagas a tu gusto. Bueno, yo voy a estar usando este molde. Debo de aclararte que puedes usar también un refractario. Cualquier cosa a tu gusto. A mí me gusta esto porque no sé por qué me gusta que mi tiramisú sea redondito. Pero puedes usar un refractario, como te digo. Esto realmente es opcional donde lo pongas tú. Para que tú veas cómo quieres que se luzca. Aquí ya tenemos estos ingredientes. Y las Lady Fingers, que son como dedos de mujer. Realmente no sé cómo les llaman bien en español. Y esto lo vamos a hacer como si hiciéramos una lasaña en capas. Continuamos. Bueno, con mucho cuidado vamos poniendo primero la mezcla. Así, en la parte de abajo. Así vamos a empezar. Esta va a ser nuestra primera capa. No tengas miedo, no se sale. Como te digo, puedes usar un refractario. Es muy fácil. Solo tapamos toda la parte de abajo. Así que quede bien tapadito. Toda la mezcla. Es la primer capa que vamos a hacer. Y continuamos. Bueno, también debo aclararte que yo voy a estar usando de un paquete a un paquete y medio lo que se lleve. Por eso compré dos paquetes. Ya sabes, es mejor que sobre a que nos falte. Y también depende el molde que tú vayas a utilizar. Y seguimos con esto que es tan simple y fácil. Bañamos las Lady Fingers o deditos de mujer en el café. Y lo vamos a ir acomodando en capas aquí. Muy simple y muy fácil. Por donde tú vayas viendo, ve acomodando. Esto va a quedar delicioso. Además, es bueno consentirnos a veces con un rico postre. Acuérdate que una vez que remojamos esta galleta, es más fácil de manejarla. Ahora, seguimos con el siguiente paso que es poner más mezcla. Como te digo, vamos a estar haciendo capas para este postre. Para tapar todas estas Lady Fingers. Mire, aquí estoy integrando cocoa. Así, espolvoreala y usa una coladera. Esta es otra de las capas. Y discúlpame si acaso me salte este paso. Y proseguimos. Hacer lo mismo. Vamos a mojar nuestras Lady Fingers en el café. Y a seguir haciendo capas. Bien mojaditas. Casi se podría decir que el tiramisú es un pastel de moca. Porque contiene café y chocolate. Y seguimos con las capas. Y sigue la cocoa. Muy bien en todo lugar posible. La cantidad de aquí es a como vaya en tu molde y decisión tuya. Y otra capa de crema. Esta va a ser mi última capa. Y quiero decirte que me estoy llevando un paquete y medio. Mi última capa. Espolvoreamos. Y la última capa de crema. Bueno y en la última capa yo ya no puse más Lady Fingers. Nada más puse la crema y espolvoreé el cocoa. Y le voy a poner poquito más de chocolate. Pero eso es opcional. Y de aquí lo llevo al refrigerador. Yo te recomiendo 4 horas. Y después de eso ya puedes comértelo. Pero aclaro una cosa. No puedes pasar más de 24 horas para comerte esto. Tienes 24 horas para comértelo. Porque estamos trabajando con huevo crudo. Y aprovechando un poquito el espacio. Quiero agradecer a todos. Porque somos pocos. Pero quiero agradecer de corazón a los que están aquí en mi página. Gracias por seguirme. Si te gustó este video. Comparte. Dame like. También quiero mandar un saludo a una preciosa persona. Ella se llama Chío Hermosita. Que tiene un súper canal. Te invito a que lo visites. Si no estás con ella. Si no la conoces. Ella tiene Chío Sin Censura. Que uno pasa un rato muy agradable con ella. Yo estoy allí. Cuando ella sale. Suscríbete. Y también hace unas hermosas gelatinas. En su canal de Chío Hermosita. Saludos Chío. Para ti tu esposo. Bellísimas personas. La verdad. Muy, muy bellas. Altamente se los recomiendo. Yo sé que tengo poquita gente. Porque voy empezando. Pero a lo mejor hay alguien que no la conoce. Pues entonces. Altamente te la recomiendo. Bueno. Y así es como me quedó. Yo le di esta pequeña decoración. La decoración ya es a tu gusto. Y es un postre que en lo personal a mí me encanta. Así que espero que lo hagas. Y que te haya entendido bien. De tus amigos. Un gringo en mi cocina. Te mando muchos abrazos. Y saludos. Espero te haya gustado. Está súper delicioso. Es un postre para nosotros. Los amantes del café. Italiano. Saludos. 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 Saludos.